Actualmente hay tres huracanes en el océano Atlántico, llamados Florence, Helen e Isaac. No es una situación habitual, ya que se ha dado en 11 ocasiones en 125 años de historia. Sí se espera que Florence, en principio, debido a la trayectoria que podría estar teniendo, vaya a afectar lo que es la isla de Bermuda y eventualmente también la costa este de los Estados Unidos. Luego está Helen, que tiene una trayectoria más bien que lo estaría llevando a internarse en el océano Atlántico, tampoco tendría una afectación directa sobre nuestro país. Y por último está Isaac, que de momento es un huracán categoría 1, que muy probablemente en los próximos días estaría acercándose a lo que es el mar Caribe. Para esta semana el Instituto Meteorológico Nacional no prevé ondas tropicales debido a su transformación a ciclones. Ondas tropicales de momento no, la mayoría de estos fenómenos en este caso han sido fuertes y por ende han terminado siendo o formándose estos ciclones tropicales que de momento se les da seguimiento en el océano Atlántico. En sí las condiciones para este martes en particular vuelven a ser lluviosas, particularmente en el, en el que es la verdiente del Pacífico, en el Valle Central. Los expertos le dan seguimiento a los tres fenómenos, pero no hay ninguna alerta para Costa Rica.